Mañana en Ventaneando. María Caruna responde si cree que Sergio Mayer fue el responsable de la muerte de Edgar Ponce, bailarín de Solo para Mujeres. Hay conflicto no por los derechos del nombre de una famosa agrupación, una de sus integrantes responde. Van tras Luis Miguel, abre la chequera porque ya sabemos cuánto pide el trabajador que lo está demandando. Y a unos días de que Esteban Loaiza quede libre, les diremos que fue del hijo que procreó con una cantante. A las 3 y hasta las 5.30.